Animarles y sobre todo a la charla de esta tarde, es muy interesante porque es a la City Media, en el plan de medianía, animarles que asistan porque en la medida que conocemos lo que nos pasa pues podemos prevenir y podemos evitar este cáncer que es uno de los peores y no digo mortales, en algunos casos sí, pero gracias a Dios ya la curación es de un 90% pero de todas maneras hay que detectarlo a tiempo, entonces es muy interesante para hombres y mujeres porque los hombres también acompañan a las mujeres y hay algunos hombres que han tenido cáncer de mama en menor cuantía pero el hombre también es cuidador, acompañante de la mujer cuando tiene la desgracia de padecer un cáncer de mama.